El año terminó como debí haber empezado Fisuras, placer es la mejor base de un pasado Contame el final, así sé si vale esperarlo Contame más, más, cuenta regresiva a tu lado El año terminó como debí haber empezado Fisuras, placer es la mejor base Contame el final, así sé si vale esperarlo Contame más, más, cuenta regresiva a tu lado El año terminó como debí haber empezado Fisuras, placer es la mejor base de un pasado Contame el final, así sé si vale esperar Contame más, más, cuenta regresiva a tu lado El año terminó como debí haber empezado Fisuras, placer es la mejor base Contame el final, así sé si vale esperarlo Contame más, 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 más Contame el final, así sé si vale esperarlo Contame el final, así sé si vale esperarlo Contame el final, así sé si vale esperarlo Public. ¿Cómo estás, Sebal?